Un momento de atención absoluta, por allí atrás manía de los camareros, dejar de poner copas, es muy importante lo que os voy a decir. En Blusteros es un grupo maravilloso, nos encanta el cachondeo, nos encanta el blues, pero tenemos un problema, y es que mis coristas no tienen ni idea de cantar, y son así. Tenemos un problema grave, así que por favor os ruego que cantéis, que hagáis coros con En Blusteros, es muy fácil, están haciendo algo así, como todos los días tengo blues, y me gustaría que practicáramos un poquito los coros, ¿saben cómo queda? Diciendo Everyday, ¿verdad? A ver, le guste, nos ayudarla ahí, ¿cómo dice? Vais a ver lo que yo digo de que nos van a inventar. Lo dice. Everyday, yeah, everyday. Ahí se dice que no, no, Chema, por favor, podéis cantar, tío. A ver, a ver, atención, ¿eh? Si lo hace mal, una buchea, alguien con el tema. Me encanta eso de tener un truco, eh. Everyday, everyday. Everyday. No, no puedes ser un truco, no, Chema, por favor. No, Chema. Chema, fíjate. Xelu, Xelu, cántate ahí un poquito, ok, por favor. Vamos a intentar que cante esa, ¿verdad? Bien. Every day Every day Every day Every day Every day One day And One day ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!